bienvenidos a flamingo scrap hoy con navidad y reyes un proyecto para el grupo de facebook del mismo nombre venimos con el vídeo número 2 y hoy con el requisito de la semana 1 la página 1 esta semana les doy requisito lo mismo que mis compañeras y la siguiente semana cada una les muestra cómo se inspiró para hacer las páginas con los requisitos de las demás compañeras estos son los canales de mis compañeras para que vayan a ver sus requisitos porque aunque yo les muestre la inspiración jamás les voy a hablar de los requisitos de ellas y son muy importantes para poder presentar sus páginas en nuestro grupo de facebook este es el álbum que yo les estoy presentando para este proyecto lo realizamos en el primer vídeo y ahí les cuento cómo es el sorteo como la participación que deben hacer para que vayan y se vean ese vídeo además igual deben dejar los comentarios allá tienen toda la información del sorteo esta es la estructura que hicimos en el vídeo anterior está por fuera y ahora vamos a empezar a hacer como unas especies de libritos que van a ir adentro que van a llevar todas esas páginas como ustedes son tan juiciosas y ya vieron el primer vídeo ya saben cómo es el álbum por dentro cada separación de esas que hicimos va a llevar una especie de cuadernillos esos cuadernillos van a tener tres páginas enseguida los vamos a hacer pero mientras tanto vamos a iluminar unas imágenes que necesito para realizar mi página somos cinco compañeras cada una está haciendo un álbum completamente distinto a la otra ustedes escogen hacer el álbum que a ustedes más les guste más se le facilite lo que ustedes quieran vamos a hacer flexibles en materiales porque pues no tenemos todos los mismos materiales la estructura si debe ser la que escogieron y las medidas iguales porque todas le están estarán dando las medidas de su proyecto que buscan ustedes digamos si ustedes están haciendo el proyecto de otro canal que lo que buscan aquí el requisito que yo les doy para la página 1 que sólo se los voy a dar yo entonces para ustedes poder hacer la página 1 con la estructura y con todo lo del otro canal tienen que verse mi vídeo para saber qué requisito es el que pido yo vamos a hacer 25 páginas porque son cinco semanas cada día de cada semana con cinco requisitos o sea cinco páginas y van a ir numeradas de la 1 a la 25 hoy yo les presento el requisito para la página 1 y como les digo mis compañeras el 2 el 3 el 4 o el 5 acá en la pantalla aparecen los sellos que estoy utilizando los remitos las ardillas es de un sello de land found y la galletita de jengibre de este sello de claudia posada que ya vende acá en medellín y creo que está en instagram estoy iluminando con rotuladores acuarelables por si les interesa por eso me ven usar el rotulador y el pincel porque activo los colores y hago mezclas y todo y sombras con el agua esto funciona casi que igual que las acuarelas en dollar city vi unos todavía no los he probado bien pero o sea lo primero que hice fue que puede descargar y acuarelar o sea ponerle agüita los viví no tienen demasiado pigmento pero los veo bonitos la cajita no vi sino poquitos tonos vi que trae el café el verde el azul el naranja el fucsia y el rojo me parece que son los colores para navidad perfectos yo les dejo la foto por acá si hacen mi álbum deben tratar de hacerlo parecido a mí lógico no les va a quedar igual porque no tenemos los mismos materiales que no tiene reno pero puede pronto tienes un oso de pronto tienes una ardilla un conejo bajen figuras de pinteres ustedes seguramente tendrán son sellos o sea si yo pongo animalitos pongan animalitos los que ustedes quieran animalitos tienen que ser iluminados no pueden ser recortados de papel de regalo puede ser que los tengas en sticker o sea simplemente que cuando miremos la página se note que es el álbum de gloria que fue una muy buena copia del álbum de gloria bueno ya hay dos compañeras que presentaron sus portadas o sus estructuras en este caso nancy veloso de argentina y papelini nish marge de colombia o sea que pilas no dejen que se ganen esos premios participen porque ya ellas van por el de argentina y el de colombia que se las bogan voy a utilizar mucha cartulina craft conseguí estos blogs en dollar city son difíciles de conseguir llegan y se van ahí mismo porque tienen muy buen gramaje y tienen tres tonos de papel ya toca que los busquen hoy vamos a hacer la estructura para la primera semana necesitamos tres cartulinas de 19 y medio de ancho miren 19 y medio en este caso yo estoy utilizando papel craft la de atrás va a medir de largo 21 la que sigue 20 y medio y la que sigue 20 me los van a ubicar en escalerita del más grande atrás al más pequeño adelante y vamos a medir el más grande el de atrás a 5 el que sigue a 4 y medio y el que sigue a 4 estas medidas las van a tomar a cada lado a mí me ven haciéndola en el lado izquierdo pero también se lo hago al lado derecho listo miren cuando yo mido si las corro me quedan en el mismo sitio ubico acá en la tabla y me deben quedar exactas marco la mitad le saco la mitad 19 y medio que es como 9,7 y marco las tres ahí en la mitad que quede la marquita y listo que voy a hacer unir esas dos esquinas no tienen pues el centro con la esquina listo porque esto se va a recortar en las tres simplemente hago las líneas y recorto yo estoy utilizando papel craft pero que si tú tienes cartulina de colores que si tú tienes cartulina blanca que si tú tienes lo que tú tengas lo importante es que la estructura sea la misma que se note que es mi álbum tú escoges los materiales que tú tengas y que sean más cómodos para ti ojo no me vayan a cortar todas las páginas del álbum así porque habrá semanas en que de pronto cambie la forma de la casita entonces pilas estas van a ser las páginas para la primera semana ahí me van a caber los cinco días con los requisitos de mis compañeras necesitamos dos cartulinas de estas medidas esas dos cartulinas las vamos a plegar a dos centímetros y a dos y medio en la mitad te va a quedar medio centímetro que va a ser como el lomito entre página y página para que nos dé como espacio vamos a pegar las páginas y con calma que se pueden equivocar miren esta pegada de esta esto no tiene ciencia por el momento esta va así miren que una como es un poquito más grande y ya queda un poquito más alta las ubican bien cortan en inglete y pegan pero la que sigue no me la van a pegar igual pilas porque si no les quedan como al revés entonces estas dos muy bien le pegamos dejamos el espacio ahí del lomito el de el medio centímetro pegamos una con la otra esa es la pequeña y la mediana que ya saben que van en escala listo tenemos esto así abiertico cerramos miren voy a cerrar cerramos y este papelito amarillo lo pegamos de la parte de atrás de la otra vieron que cerré y estoy pegando de la parte de atrás ahí abrí simplemente para aplanar el el papel pero estoy pegando de atrás miren si ven para que nos quede así yo ahí me había equivocado por eso fui tan explícita para que a ustedes no les pasara lo mismo porque a veces cree uno que las cosas son muy obvias y no son tan obvias acá simplemente estoy recortando dos papelitos en la imagen lo ve para hacer como una especie de techito lo hago un poquito más largo para cortar los bordes más fácilmente y que queme que eso es así súper recto súper bonito exíjanse en que todo les quede recto bien bonito también medidas si les toca repetir repitan que les quede un proyecto bien bonito este proyecto les va a servir para decorar su casa en navidad sus alas o no sé porque va a quedar muy lindo la base le vamos a agregar cosas vamos a ir decorando lo más aún a medida que vayan pasando los días vamos a hacer este borde con troquel pero si te no tienes troquel mira tijera de bordes vea de las de niños de de escuela no hay cosas imposibles hay gente incapaz que es diferente gloria yo no tengo ni troquel ni tijera de esa de bordes que hago a manito dibújela con suavidad y a manito me le por de ahí el bordecito blanquito si no lo puede hacer así con ese como festón entonces le puedes poner algo como estas tiras de borlitas tejidas pero que tenga y la borlita blanca que yo vea el contraste rojo y blanco o que al menos vea que la imagen es como la misma a ustedes yo creo que me entendieron que puede haber libertad en ciertas cosas vamos a necesitar un arbolito ese si me hacen el arbolito porque es un triángulo con un palito que no lo tienen como yo en troquel no hay problema la frase no voy a exigirles frase si saben lettering lo hacen si tienen una frase por ahí la recortan pero no les voy a exigir frase necesitamos un cuadrado exacto de 22 x 22 puede ser de 20 x 20 para las que estén utilizando cartulina tamaño oficio y lo sacan súper fácil pegamos a la mitad volteamos y volvemos a plegar a la mitad por el otro lado volteo y plegamos a la mitad la mitad que tú tengas ya sabes que el mío es de 22 x 22 y luego otra vez a la mitad pero esta vez en diagonal en mitad mitad y ahora vamos con la diagonal aquí puntas muy exactas con calma si la cartulina es gruesa les da un poquito de dificultad pues uno tiene ciencia y con un cuchillo una plegadora una tarjeta de crédito marcan muy bien esos pliegues listo entonces teníamos mitad mitad y un solo pliegue en diagonal ese pliegue lo vamos a voltear ya como hacia adentro miren eso con calma lo van sacando incluso lo pueden marcar miren todo de una hacia adentro listo y miren cómo vamos a cerrar una parte fija cerramos subimos y remarcamos otra vez muy bien ya enseguida les vuelvo a mostrar cómo se cierran miren ponen una parte fija cierran acá suben acá bajan este ella les va a bajar automáticamente y ya ahí tienen una estructura súper bonita pop-up más fácil imposible mis páginas van a ir dobles la parte del frente y la parte de atrás siempre esta es la parte de atrás del librito este es el frente esta es la parte de atrás como voy a poner un ganchito que enseguida van a ver yo necesito decorar primero esta porque si no se me daña la otra y estoy decidiendo si abro hacia abajo hacia arriba hacia el lado hacia donde yo quiera la puedo poner a abrir entonces como les digo voy a decorar a ustedes les voy a pedir si me hacen mi álbum que hagan o sea como requisito así esta página para el sorteo esta página la que ven ahí que tiene el borde blanco esa es la que voy a revisar pero pues si están haciendo mi álbum que bueno que hicieran esta también ahí lo que estoy haciendo es forrar con rastecos de papel para sacar la parte de arriba este rectángulo mide 19 y medio por 5 de ancho en la mitad hacen un puntito y sacan las esquinas estas me las guardan me las guardan que las vamos a necesitar en otra semana cuando esta estructura está llena de fotos se va a abrir muy fácil entonces le vamos a poner un sistema de cierre con unos brads los brads los compré en dollar city al sistema de cierre le pongo más cartoncito como en la parte donde está el huequito ahí ven que le añado como mitades para que me compense altura si de pronto no me supe explicar hay un video que yo tengo de tips de scrapbooking me lo piden en los comentarios yo se los paso y ahí pueden ver exactamente a qué me refiero miren los brads los compré en dollar city son con paticas larguitas pero uno se las puede recortar que enseguida van a ver cómo se las recorto voy a perforar yo tengo la cropada pero puede ser con este tipo de herramienta o con un punzón con lo que cada una tenga abrimos el orificio ponemos el seguro metemos el brad y lo abrimos como tiene paticas tan largas yo decido cortarle un pedacito pilas se cortan que eso queda filudito por eso yo no podía decorar esa página todavía si yo no termino esta no puedo decorar la otra porque si hay un sistema de cierre siempre se me olvida de entintar recuerden entintar todos estos papeles se pueden tintar con pintura acrílica o se pueden tintar con tintas de estas si no sabes pintar e intentar con pintura acrílica me dice si te hago un mini video todas las cosas vas a meterle demasiado a esto es imposible pero si ustedes necesitan yo se los hago con mucho gusto acá me queda un espacio como como muy solo como muy raro y decía yo una frase un tag bueno me decidí por un tag recuerden que ustedes escogen los colores que quieran todo simplemente que las páginas se parezcan a las mías esta no va a ser obligatoria la que es obligatoria es la que vamos a hacer enseguida acá puse esta bella campana para que me decorarán y que les voy a contar la campana es el requisito enseguida me la van a ver poner en la otra página pero no le digan a nadie no le digan a nadie ahora sí nos vamos para la página que ustedes tienen que presentarme en el grupo de facebook que es esta me van a hacer un arbolito puede ser un triángulo de un palito abajo bien derechito bien lindo o sea nada más cosas torcidas que eso ahí si no les permito no no cosas bien hechas como es pobre pero elegante no sea que que se vea el amor y el cari trabajo si macheteros no o sea en eso si voy a ser exigente con mi proyecto quiero cosas derechitas bien hechecitas no me importa con qué materiales sean si son los más sencillos que se les vea el amor puede ser un triángulo sencillo con su basecita abajo el triángulo verdecito la basecita cafecita que se vea que es un arbolito los animalitos pueden ser stickers pueden ser recortados de papel de regalo pero que se vean estiraditos bien pegaditos con bastante cariño que uno vea la página y diga ahí está en colores pasteles pero ese es el álbum de gloria listo el letrero no es obligatorio si pueden hacer un lettering fabuloso ustedes escriben así calcan casi que la frase y le ponen con un marcador pero ese no les voy a no va a ser obligatorio y el requisito ya se los dije o sea que devuelvan el vídeo enseguida me van a ver colocarlo acá entonces yo tengo tres muñequitos en mi página ustedes ponen tres que los tres son iguales no hay problema póngame en tres uno dos aquí debajo del árbol uno por allá puede ser una familia de conejos puede ser lo que tenga acá irá una foto en el momento en que llenemos este álbum aquí irá una foto con la ardillita voy a hacer lo mismo que hice con el cierre del otro lado aquí la ardilla no va a ser cierre pero necesito que la cabecita esté como suelta entonces le pongo cartón por debajo para que se vea como de más calidad y además de eso a la base que es la que va a ir pegada como el cartón café le corto pedacitos y le aumento para que no me haga contrapeso ahí como con el borde ese dorado que tiene volumen le voy a pegar unas lentehuelas lo voy a hacer con silicona para que me peguen muy bien y así nos quedó la primera página con el primer requisito de la primera semana así lo deben presentar en el grupo de facebook proyecto inspirado en gloria flamingo scrap mi nombre es ejemplo pepita pérez de argentina supongamos este proyecto fue inspirado en gloria de flamingo scrap página 1 semana 1 tal cual nunca va a mencionar el requisito de la página que aquí está si tú apenas estás llegando a adelantarse del vídeo tienes que devolverte el requisito sólo lo menciono una vez en el vídeo y tienes que estar muy pendiente tengan presente que yo siempre voy a hacer este lado y el revés pero sólo les pido el frente de ustedes deciden si están haciendo mi proyecto pues hacer la otra página porque nos quedó preciosa y les van a caber muchas fotos aquí van a caber 1 2 3 y 4 esta la vamos a partir en la mitad y se va a ver divina cuando esté puesta la miramos en estas otras dos les van a caber las páginas de mis compañeras yo hice la página 1 2 3 4 y 5 o sea que cada cuadernillo del álbum nos va a quedar de tres páginas si ustedes quieren hacer los siete días de la semana porque aquí sólo hay cinco pegan una más y la van a pegar no de acá así no de acá que no les da de acá con recuerden de acá que yo les mostré con de acá la pegan la otra y les queda para hacer los siete días de la semana ya ustedes deciden y hacen lo que cada una quiera ahora vamos a ver cómo queda dentro del álbum porque se ve espectacular a este álbum se accede por el techo y además de eso le hicimos una puerta trasera nos faltó fue garaje entonces uno puede meter los cuadernillos por la parte superior si quiere o abrir desde la puerta ya me van a entender por qué le hice puerta miren está separado con esos palitos para que metamos los cuadernillos tan grandes casi que como queramos y les caben 23 páginas más por cada cuadernillo si ustedes quieren este es el frente quitamos el techo podemos sacar los cuadernillos o el caso y perfecto lo que es que con la mano me da dificultad volteamos quitamos el moño abrimos y miren se van a ver bellísimos esos cuadernillos ahí que las personas ahora en el álbum se vea algo muy lindo la caja de información les dejo el primer vídeo por si quieren participar además de eso los canales de mis compañeras para que vayan y vean los requisitos de las otras páginas no te olvides suscribirte regalarme un like y dejar tu comentario porque es uno de los requisitos para el sorteo vamos a estar revisando comentarios en todos los vídeos en todos los canales y nos vemos el próximo martes con el vídeo de inspiración de las páginas de mis compañeras un beso chao y gracias por participar